Gracias, gracias, gracias a un niño, con verdad que sí. Bueno, yo recuerdo una vez, hace un tiempo, que no sé si te recuerdas, eso hace como 3 o 4 años, que tú estabas en una actividad, de hecho de milijanos, ahí en la... ¿La Bahía? Ok, oh, sí, 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 sí. El tapón más grande que yo en mi vida he cogido fue ese día que tú estabas con Arcángel. Con Arcángel. Y estaba también Randy también, me acuerdo. También estaba Randy, también estaba Randy. Yo te pregunto, ese tiempo que estuviste como que atado en cierta manera a nivel profesional con Arcángel, ¿cómo lo comparas con lo que estás viviendo ahora? Bueno, yo te lo claro, sabes, al principio Arcángel de la gueto fue una relación bien bonita, como él fue mi hermanito de corazón, fuimos el primer dúo en pegarnos unos de 6 meses, y el primer dúo en separarnos unos de un año. Nunca sacamos un disco, nunca hacimos una gira. ¿Sabes que todo el mundo de fanático tuyo y mi hija también me comentaban? Fíjate, papi, ellos no saben, ellos están pegados sin tener una producción musical. Nada, nada, nada. Pero la realidad es que no ha sido tu cantante favorito. Ya está bueno. No, 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 ya, 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 ya de la gueto, de la gueto lo que está enfocado en lo que es de la gueto, y llevo tres años como solista, y todo me ha ido súper bien. Yo he viajado desde París, Bélgica, todo Estados Unidos, todo Latinoamérica. ¡Eso, eso! Acabamos de sacar el disco, llevamos más de 100.000 copias vendidas. Estamos en número 5, los billboards, tú te imaginas, gracias a la gente a la X, que están apoyando duro. Y la casa, y la casa... Me gustó eso, me gustó eso, ching, ching. Ese, ese. Mira, ¿y la casa es tuya? La casa es mía. La casa no me lo están quitando, no debo nada de la casa. Y porque había mucha roncaera de casa de un millón y pico, se la están quitando. No sé qué está pasando ahí. Antes de roncarlo, en verdad, no ronquen mucho. Yo tengo, es más, tengo una casa que compré a mi madre, sal de allá, y me acabo de comprar un apartamento en Isla Verde. Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Alcángel? Sí, no es mío, no es mío. No es mío, ya. Se ha latado ahí. Se ha latado. Predator chiquito, no, Baby Predator, no. No, no, no. Respétenlo. Gracias.